¿Qué onda gente de YouTube? ¿En qué se anda? Santos, bienvenidos a un nuevo video más en el canal Santos, bienvenidos al capítulo número 2 de lo que va Sting Games hasta el momento Así es, bueno, estamos en unos capítulos de proceso de inicio, ¿no? Porque ni siquiera fue un inicio oposta al capítulo pasado Se requiere, parece, varios episodios para entender más o menos este puzzle viaje temporal Así que, por ahora está entretenido Así que, para hacer una serie de viajes en el tiempo era obvio o necesario Que empieza así con muchas cosas al principio Para después en algún momento empezar a retroceder en la historia Para ir uniendo todos estos caminos, ¿no? Supongo, vamos a ver cómo va esto, ¿no? Porque capaz que se dispara después para otra cosa totalmente distinta Ya tenemos los tres primeros personajes o los tres personajes principales, creo Tenemos el científico loco, el pibe hater Ah no, hacker sería, ¿no? Hater es otra cosa O hater también puede ser porque está ahí todo el día con la computadora Así que quizás, no sé Y la checa cosplay, esa me interesa bastante Pero bueno, no sé cuál de estos tres personajes va a ser el principal Si los tres juntos quizás o no También hubo un asesinato ahí entre medio Que después al final no pasó Pero se plantó ahí un satélite en el edificio y mató a todos Eso no entendí bien, así que vamos a ver si eso nos explican en este episodio también Así que bueno gente, sin más que hacer voy a poner play a este capítulo FUNIMALTIAN FUNIMALTIAN Ahí está la que habían matado La toca ¿Tú estás muerta? Deja de tocarme o le llamaré a la policía Solamente quiero saber qué pasó Te apuñalaron en el pecho ¿Yo? ¿Qué quieres decir con que me apuñalaron? ¿Qué estupidez es esa? Pelirroja y con carácter excelente Fuiste asesinada Lo vi con mis propios ojos Hace tres horas Durante la conferencia del doctor Nakabachi Estás paranoico Hace tres horas El doctor Nakabachi se canceló ¿Recuerdas? Yo la vi Señorita Maki Zed Ya casi es hora Apresúrese Maki Zed Pero se había cancelado porque Se está escapando ¿Quién crees que eres? No me creo nadie Soy Hoin Kioma La voz esa que puso No me creo nadie Bien Y ahí no metieron el Osvalin Claro, claro Mirá vos No pensé que le iban a mostrar A la mina ahí Resucitada Cierto que el pibe Había tirado un mensaje Y llegó al pasado Porque El chabón dice Pasó hace tres horas Tres horas donde estaba él Porque ahora creo que pasó Como tres o cuatro días ¿No? Pone que fue el 22 Y ahora está en 26 Día 26 Una cosa así O sea de lo que está hablando Pasó el día 22 Que él dice que pasó Hace tres horas En realidad pasó hace varios días Y la La conferencia Esa donde estaban Que era del Que hablaba de John Tittar Se canceló Porque Cayó un pedazo De satélite Al edificio Y se canceló Yo no sé si es que El satélite Rompió el edificio Y por eso se canceló O el satélite Y mató a todos No creo que haya matado A todos Porque si no La chica pelirroja No estaría ahí Pero La pelirroja ¿No es que se conocían Con este tipo? Porque Yo creo que estaban hablando ¿No? Ah no Decía que Le quería decir algo importante Capaz que lo que Le quería decir Era que la estaban Por apuñalar Sospechoso Sospechoso ¿Eh? Y él mismo Decía ¿No? Que lo había visto A este tipo Diciéndole que Le tenía que decir Algo importante Quizás la quería Extraer para que No la apuñalen No sé ¿Qué tiene que ver El satélite Que acaba de caer? Hola Muchas gracias A todos Por acompañarnos El día de hoy Sinceramente No tengo mucha experiencia Dando clases como esta Por eso quiero pedirles Que sean pacientes conmigo Y a todos Gracias nuevamente Oh Va a dar la clase ¿Aquí se curizo Es nuestra profesora? Supongo que no Es un fantasma Otra vez con lo mismo La ponencia de hoy Tendrá como tema principal Las máquinas del tiempo Sé que no fue el tema De mi artículo En la revista Science Pero Supongo que puedo Compartirles algo De lo que sé Máquinas del tiempo Básicamente Mi opinión es que No existen Las máquinas del tiempo No son nada más Que tonterías Sin sentido Ahora explicaré En qué me basé Para llegar Mentirosa ¿Qué dijiste? Que las máquinas del tiempo Son tonterías Es una conclusión Muy apresurada Porque me junto Con puro loco Otra vez Estoy en desacuerdo Yo soy de la opinión Que el desarrollo De las máquinas del tiempo Es teóricamente imposible Yo creí que ya se sabía Que había máquinas En el tiempo acá Siendo así Convirtamos esto En un debate Eso hará que Hasta la gente Más testaruda Pueda entender Con claridad ¿No Es lo que usted quiere Señor Howing Kioma? ¿Cómo era que le decía La cosplayers Al chabón este? ¿Qué? ¿Qué es lo que se hizo? ¿Qué es lo que se hizo? Y de esto Deducimos Que los viajes En el tiempo Son imposibles Según la teoría De cuentas ¿Algún argumento Señor Howing Kioma? Hubiera dejado Que tapuñales ¿Por qué no Nos propone Un tema más original Señor Howing Kioma? Y así es Como defino Mi postura Pero si tiene Como refutarla Lo escucho Señor Howing Kioma Sentido En su conferencia Debí ser un ataque Psicológico Para lograr Distraer Yo creí que Claro En esto ya se sabía La existencia De dioses En el tiempo Y demás ¿A qué era la referencia El ringtone Del celular? ¡Nueve! ¡Una más! ¿Listo? ¡Tres! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Luca! ¡Oh! ¡Ocarín! ¡Ocarín! Ahí está Okabe Digo Kioma Disculpe No te olvides De nuestro código Luka ¿Eh? Ah El Sai Konga El Sai Kongurua Lo siento mucho Y entonces Dime qué es lo que Necesitas que cargue Esto de aquí ¿Código para qué? Pero Mayuri No puede cargar Todas estas bolsas ¡Hola! Se los dieron a mi padre Pero es demasiada Comida para nosotros Pues muchas cosas Gracias Gracias por tu donación De alimentos al laboratorio Aumentará la moral De nuestro personal ¡Qué bueno! Me alegra que te hayan gustado ¡Oh! Yo Sí, seguro ¡No me he estado Practicando a diario Con la espada! Ya tenemos Tenemos el primer Interés ahí Así es La espada Samidare Revelará su poder Místico Una vez que te considere Un digno portador No lo olvides Volverán atrás Al tiempo De las espadas ¿De las espadas? Es increíble encontrar Una oferta como esa Muy bien Es hora de que veamos Cómo va tu entrenamiento Ya sabes Exorcizar ¿Qué? Pues Supongo Pero Para realizar un exorcismo Necesito que mi padre ¿Un exorcismo? ¿De qué están hablando esto? Un espíritu maligno Pose yo mi mano derecha ¡Deprisa! Exorcízalo Antes de que me consuma ¡Por completo! ¡Ay, Akai! ¡Ya deja de estar fingiendo! Esta vez es real Urushibara, Luca Tiene la voz Y los gestos De una mujer ¿Eh? No Es incluso más femenino Que una mujer Pero es un hombre ¿Cómo es un hombre? Es más sensual Que Mayuri Se ve más sexy Pero es un hombre Con esa ropa Se ve muy bien Pero es hombre ¿Pero cómo que es hombre? ¿Es un trapito? Pero aún hace calor Las cigarras zumban Pero Es hombre ¡Hasta luego! ¿Pero qué? ¿Es trapito? ¿O el chabón Se está Playeteando acá? Ahora solo necesitamos Es un abogado ¡Tomen eso, espíritus malignos! Lo siento Hay que ver, ¿eh? Ahora me queda la duda ¿Qué ha cerrado el paso? No lo sé Es la parte trasera Del edificio Del edificio de la rama La radio ¿Este aquí tiene La llave de todos? ¿O cómo es el asunto? Si quieren Yo me llevo A tu bolsa La de comida Que va a ser donada Al laboratorio Que va a ser comida Seguramente Por el Gordon Conhacker Ocarin Hoy salgo más tarde Entonces Seguramente Me iré directo A la casa Después del trabajo Mayuri Sobre Lo que hablamos antes ¿No escuchaste Un grito? ¿Un grito? ¿Cuándo? Hoy En el edificio De la radio ¿Un grito? Mayuri no se olvidaría De eso Claro Tienes razón Mayuri Se habla a ella En tercera persona Nadie Recuerda Nada en absoluto Ni Mayuri Ni Daru Ni Maki Securizu Ah Está hablando Del asesinato Aunque cerrando Temprano Mr. Brown Hey Mr. Brown Te he dicho Mil veces Que dejes de llamarme así Hoy haré Una entrevista De trabajo Mejor llame Doc En una triste Tienda sin clientes Dirigida por Un hombre que desconoce El desodorante ¿Quieres que te rompa La cara? Este es el Doc Emmett ¿Qué es? ¿Aquí está lleno de lo de Liz? ¿Qué onda? Disculpen Pensé que así Se saludaban por aquí No me digas Ella es la de la entrevista Tú cállate ¿Cómo te llamas? Amane Susuja Tu edad 18 señor ¿Por qué quieres el trabajo? ¿Por qué hago las teles de Bulbos? Inicias mañana Nos tenían ensayado Ahora son comediantes 18 se llama Amane Como me dice Amane Ningún idiota Soy joven Cállate No te duplico la renta No cabe rítero Encantado Mucho gusto ¿Y qué traes en las bolsas? Solo una donación reciente De maíz para genios Si quieres uno La compensación será ¿Maíz para genios? ¿Me dejas verlo? ¿Entonces así se ve el maíz? Nunca habías visto maíz Me dejas No lo toques No Te lo advierto niña La organización siempre persigue a la gente que conozco Sara Claudia Y la bella Simón Charro paranoico Pero yo puedo defenderme sola Por favor no le hagas caso Debes saber que este tipo está loco ¿Qué? Ah Sí, sí Sigue diciéndome eso Algún día El mundo entero Se va a arrodillar ante mí Buenas Puedes de grandeza Bien Tenemos la tercera Loli En aparecer en la serie Aunque una no sé si es Trapito Tenemos una Loli cosplay La Trapito de la espada Y la de 18 de la tienda de abajo Capaz que voltearon el satélite Mati Securizu asesinada ¿Acaso lo aluciné todo? Para mí que voltearon el satélite Para impedir La juntada esa Y que la asesinen a la mina ¿Por qué la deben haber asesinado? Canal Arroba La CERN mantiene un estricto monopolio Del mercado de máquinas del tiempo ¿Qué? Jun, Taito Mati un viajero del tiempo La CERN mantiene un estricto monopolio Del mercado de máquinas del tiempo Este es el año Las corporaciones pueden adquirir una Las han usado para su beneficio personal Creando un mundo distópico ¿Este es el año de John Titor? He venido a cambiar el futuro Para destruir la distopía de la sal Y así finalmente Restaurar la libertad Para destruirlo necesita una máquina vieja era ¿No? ¿Puedo dejarme conmigo mismo? La llamada para la roca del abuelo Simplemente no existe Es posible conocer a tu yo pasado Solo que cambiarían las líneas temporales Las líneas temporales Primero El tiempo no es solo una línea Que se mueve del pasado al futuro Se compone de infinitas líneas paralelas Llamadas líneas temporales Como una de la araña Entonces Digamos que un desquiciado Que asesinara hoy mismo Si yo retrocediera en el tiempo Para evitarlo Crearía dos mundos divergentes Uno en el que vuelves Y un mundo paralelo En el que sobrevives Bien, si Eso se entiende perfectamente Lo usamos en muchas series ¿No? John Taito siempre fue japonés Un autoproclamado viajero en el tiempo Que apareció en las redes estadounidenses En el 2000 Pero no era japonés John Taito Firmó haber venido desde el año 2036 Con la misión de salvar el futuro Tomó al internet por sorpresa Y se escribieron muchos libros sobre él Y el internet en ese tiempo Ah, o sea que este es el regreso De John Taito No me acuerdo En qué año decía que estaba Taito Imposible Fue hace más de 10 años Y creó mucha controversia Debería haber más información Esto no puede ser Este recién está No están ¿Cómo? Tenía un libro sobre él aquí guardado ¡Maldita sea! No, no me diga que desapareció John Taito De la existencia Joderme ¿Me escuchas, Saru? John Taito nunca volvió Estoy con Faye ¿Dónde está el libro? ¿Cuál libro? El libro sobre John Taito Lo tenía en el librero ¿Dónde está, Daru? Espera, don Karin ¿Qué? ¿Quién es John Taito? ¡Uh! No, desapareció John Taito ¿De quién hablas? ¡No! No me diga que él es el propio Estuve despierto casi toda la noche Investigando más sobre John Taito Intagué en internet Buscando cualquier tipo de información No me diga que él se va a convertir en John Taito Tengo una pregunta, Taito ¿Alguna vez visitaste el año 2000? Es una pregunta interesante Sin embargo Y por desgracia Nunca he visitado el año 2000 ¡No, chabón! Tampoco Tengo planes de hacerlo Yo no me acuerdo de qué año venía John Taito Tendría que buscar otra vez la historia de John Taito Para ver de qué año Porque si está en el 2036 Estamos cerquita de ese futuro que decía Y estamos muy lejos de lo que iba a pasar Oye, espera Oye, oye, oye ¿Qué crees que estás haciendo? Digo, espera, espera, por favor Acabas de tomarme una fotografía Debes borrarla por tu propia seguridad Perdóname No fue mi intención ofenderte ¿Y por qué le saco una foto? ¿A dónde le tomabas fotografías? A la evidencia ¿A la evidencia? Evidencia De ¿Dónde estuve hoy? ¿Por qué? De lo que vi Porque puedes saltar en el tiempo Quiero preguntarte algo ¿Qué? Mira Es una PC bastante vieja ¿La reconoces? Yo no ¿Sabes de alguien que sí? Sé que Daru podría Dime quién es ese Daru Ah, o sea que la mina estuvo ahí Le sacó una foto Y no se acuerda ahora Dame su número de celular Uy, se pone agresiva Déjame, ¿qué te pasa? Ah, estás tratando de chantajearme Si me ayudas La borraré En ese caso No tengo salida ¡Puta madre! Pero ni creas que venderé a mi colega Te daré mi información Dime, ¿cómo te llamas? No sabes leer Dice Halloween Koma Halloween Koma Ah, está bien Yo lo escribo No Esta está reparando Que está peor que el científico En ese caso Envíame un mensaje en blanco Te escribiré después Puta madre ¡Bienvenido a casa! ¿Qué le pasará, no? O sea, ¿estará metida en qué? ¿Bienvenido a casa? ¿Saltará una y otra vez? ¿Qué pasó? Mayuri Recuerda que soy la gatita Mayushi Mientras estoy en el trabajo Ay, me acabo de dar cuenta Que Ocarina suena como Karina, ¿no? Sí, ¿dónde estaba? Ah, no lo sé No lo he visto Gente que dice El café May Ya era hora, Miau ¿Qué pasó? Prometiste venir a visitarme Cada tres días Disculpa No soy yo Es la organización ¿Qué? ¿La organización te ha estado molestando? ¿Has tenido más uniones secretas Para derrocarnos, Miau? Exactamente Ahora lo que necesito Es un lugar privado Claro, Miau Por favor, déjame ayudarte Jamás Tú aún no estás preparada Para enfrentar a la organización Ah Favis tiene movimientos felinos De pelea, Miau ¿Pero qué? ¿Entonces aprendiste artes marciales? Es correcto, Miau Después de mis escuelas ¿Quién le tenía agua de tu oro? La muerte de su maestro Favis, por fin ¡Dominó la gana del tigre! Yo la vi primero Que ni se te ocurra Lamento haberte molestado Cuando estabas con Favis Seguro solo inventaste Lo del libro de Titor Para interrumpirnos No te preocupes No me interesa Una mujer que es tan superficial Cuidado No permitiré que hables así De mi hermosa Favis ¿Qué te importa Favis? Si tienes como mil waifus en internet ¡Pero Favis es diferente! ¡Ella es real! ¡Es una diosa de carne y hueso! Claro Y si no Se comparan mil waifus en internet Con una persona Ahora mira esto Y más que te gatunea así Debe ser una Debe ser una IBN 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 ¡Oh! Es una PC Ultra rara Hace casi un mes Hubo un rumor De que podría haber alguna En algún lugar De aquí Pero es solo un rumor Él equivocaba a John Titor Incluso el usuario caballero 420 La buscó y fue en vano Lo que se Que era que iba a empezar a fallar En cierto tiempo ¿Por qué es tan valiosa? Salió a la venta Hace más de 30 años E incluso en ese entonces Era tan costosa Que casi nadie podía comprarla Es por eso que hay tan pocas Era que el contador Iba a entrar en fallos Y se podía Ah, llegó un mensaje de texto Te envío mis datos Mi nombre es Kiryu Moeka Tengo 20 años Y soy freelance Lo que sea que eso signifique Freelance Espero que me respondas Es una mujer bastante extraña ¿Qué pasa? Nada Daru Asuntos confidenciales No es de Twitter Es una PC muy rara Probablemente sea la única en Akihabara Él Soy Konguru Del café mei para ustedes Tu comida está lista ¡Esto es épico! Y dice El mundo está en peligro ¡Buen provecho! ¿Quién habrá escrito a eso? El mundo está en peligro Todo hay que tomarlo con pinzas Acá, ¿eh? Todo puede ser parte de todo Los análisis en el laboratorio De la universidad Indican que el gel de plátano Se ha desgarrado A nivel molecular Eso significa que solo hemos conseguido Desintegrar plátanos Eso no es bueno Dime, ¿por qué será? Porque tiene que conseguir La maquinola vieja esa Es que es a causa de la radiación Del teléfono, microondas Y te basas en Un presentimiento De científico, loco Entonces sin bases Muy bien Ya acabé Bien Aquí tenemos los plátanos Para seguir experimentando ¿No? Son de Mayuri No tengas miedo, Daru Este será el fruto De sus donaciones Al fondo de investigación Aún así son suyos Eran suyos Ahora metámoslos Y veamos ¿Qué sucede? Ok Pero solo metamos uno ¿Y qué es lo que va a hacer? ¿Va a mandar el plátano A través del tiempo? ¿Eso es lo que quieren hacer? En verdad ese será su nombre A mí no me gusta para nada Que poca visión A ver Prueba de plátano Número dos No podremos alterar El orden mundial Si somos tacaños Hasta con nuestros experimentos Pero yo no quiero alterar El orden mundial No estás hablando en serio Claro, tú eres el único loco ¿No? Terminó A ver ¿No está? ¿Qué pasa? ¡El plátano! ¡Desapareció! ¡No! ¡Imposible! Soy yo Orden de emergencia 777 Activa el enfriador Ahora mismo Aprobación del gobierno No hay tiempo suficiente El teléfono está apagado Seguramente Dime dónde la pusiste ¿Qué? ¿Qué dices? Tú eres quien la escondió ¿O no? ¡Eureka! ¡Lo tengo! ¡Esto debe ser Un microondas teletransportador! Okabe Por favor Estás enloqueciendo ¿Pero dónde se fue la banana? Que cortamos un plátano De ahí Lo metimos al microondas Y ¡No! ¡Yo! Está ahí pero desintegrado Está Estoy viendo mal O Está totalmente unido A la penca Lo cortaste hace un minuto Yo te vi hacerlo Ah pero Sí Lo corté Estoy seguro ¿Pero está gelatinoso? Es un teletransportador Eso Eso es imposible Es un experimento realmente interesante No ¿Quién es? O quise decir Howling Kiuma No es así No Máquise ¿Qué es eso? Esa pelirroja Sabía que andaba involucrada En algo raro Maldita sea Por eso la apuñalaron Por eso le hicieron boleta Al primer episodio ¿Qué será que el tipo este La tiene que salvar? ¿Qué hizo la banana? ¿Retrocedió en el tiempo? ¿Por eso está unida A la otra cosa? No sé Bien raro Me encantaron las waifu Que acabaron de aparecer 10 puntos Una que no sé si es trapito Y después la del café made Ahí Genial, genial Creo que son las mismas ¿No? La que andaba con la espada Locamente Y la chica cosplay Y ahí la misma Que estaban las dos chicas En el café made ¿No? No sé Se me confunden Se me confunden Pero Bastante interesante Ah Está la loli de Las doli de Gal Porque ya tiene 18 De la tienda de abajo Esa quizás también Tenga algo de relevancia Pelear con espadas También es muy bueno Porque no sabes Para dónde Te puede tirar La historia ¿No? Me encanta Todo lo de John Titor Ahora están en una línea temporal Donde John Titor Jamás volvió al año 2000 Y jamás estuvo buscando Una máquina Una computadora vieja De la IBM Porque ya que en el 2036 Creo ¿No? Algo del contador O algo iba a empezar A fallar en el sistema De la máquina Y eso iba A provocar ¿No? Una reacción en cadena Y la única forma De solucionarlo Era con Con las maquinolas Esta vieja Que ya en el futuro No se conseguía Por eso tenía que volver atrás Para agarrar una ¿No? A ver Bien Acá son todos flashes De el capítulo siguiente Así que Lo cierro Una onda así Ahora ya mismo Voy a ver La historia de John Titor Porque tampoco me acuerdo A qué año De qué año venía No sé si era el 2036 El que venía ¿No? Pero pintaba un futuro También bastante distópico John Titor Que sí es Que falta así Poco Tipo estamos en el 2022 Y el chabón viene En el 2036 Nos falta un poquito Más de 10 años Pero ya se tendría Que ver más o menos Cómo era el mundo Que lo estaba pintando John Titor Y ya vemos que La teoría de John Titor Está fracasando ¿No? Es como ver El 2015 De volver al futuro Con todos los autos Voladores y demás Que a medida Que nos íbamos acercando Y veíamos que Los autos Estaban incluso Peor que antes Y no había nada De tecnología De autos voladores Ya se veía venir Que eso nunca iba a pasar Y ahora está pasando Lo mismo con el propio John Titor A menos que estemos Viviendo una línea temporal Donde el futuro De John Titor Al volver John Titor De la línea temporal Haya cambiado totalmente Y eso no ocurra Este mismo podría ser John Titor El de la serie El protagonista este Se podría viajar en el tiempo Y decir que él es John Titor Todo podría pasar No sé Me interesa bastante Así que vamos a ver Para dónde va a encarar Esta situación A ver si la organización Esa que el chabón Dice existe de verdad O es solamente Que él se pone a hablar Con el teléfono apagado ¿Qué tiene que ver La pedirroja Que acaban de asesinar Que ahora no la acaban De asesinar Y se la acaba de meter En el departamento Como quien no quiere la cosa ¿No? ¿Quién la dejó entrar? ¿Cómo se metió El departamento? Vaya uno a saber Pero la cuestión Es que ahí está Así que bueno gente Hasta acá el capítulo Muchas gracias por este capítulo Está acá Juntos conmigo Dejo abajo en la descripción De los que es El grupo de Facebook Si se quieren unir El segundo canal Si quieren crear un cartazo El Instagram Si quieren tirar ahí Unos mensajitos El Twitch Si quieren Para ver si es en vivo Nos vemos recién En el próximo capítulo Un saludo Un saludo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!